Y bueno mis amores, pero les quiero contar una cosa Estaba mirando a La Farabona, a Martín Sirio Porque me cae bastante bien Me están diciendo mucho que me parezco a él ¿Viste que me parezco a él? Sí, no le digas puto, boludo Pero tipo, estaba mirándolo Porque me rebanco al pie Y me dice, ¡Ah! ¡Te gusta ese! Anda con él, no sé qué, no me abraces, sale de acá Boludo, te vas a poner celoso De un youtuber que estoy mirando en la tele Que está en Argentina, no lo puedo tocar ni siquiera O sea, si te pones celoso de alguien que está acá Pero un kilómetro y medio Mijo, un kilómetro y medio ¿Tú sabes cuánto de eso? Un kilómetro son diez cuadras Un kilómetro y medio son diez cuadras y un poquito más ¿Y dónde queda Argentina? En la concha de la lora, ¿me entiendes, boludo? No es un kilómetro y medio No, no, te van a reconocer a vos, cara de pija Pero te estoy explicando Que no es un kilómetro De acá a Argentina queda, no sé, un viaje No me lo voy a coger al tipo porque no estoy viendo la tele O capaz que sí No sé Porque yo igual, tipo, agarro, pongo al tipo en la tele Y me pongo a entregarlo así, el orto en la tele ¿Me entiendes? Tipo, para mí, no importa El tipo puede estar en Argentina Yo lo pongo en la tele Una foto de él en Boxer Y le entrego el orto ahí a la televisión Muevo la tele así, auto y me coja ¿Me entiendes? Te voy a dejar trauma Yo mataría por ti Yo moriría por ti Yo mataría por ti Desde que estábamos en Ajay Escribía mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high Y ahora me escribes pa' comer No Dame un ratito y más